... ...no se salieron con la suya, pero lo intentaron. Contar la persecución que llevó a cabo la Guardia Civil a una narcolancha... ...cargada con 60 petacas de combustible, es una cosa, pero verla ya es otra. Y lo es porque se aprecia como la coordinación de los agentes de Ceuta y Algeciras... ...ha tenido sus resultados cuatro detenidos y de ellos ya uno en prisión. Es hoy que los implicados en este delito de contrabando... ...han perdido la embarcación dotada con tres motores fuera borda que ocupaban. En estos vídeos facilitados a Faro Televisión... ...se aprecia lo complejo de la persecución, el riesgo constante... ...y el empecinamiento de los detenidos por evitar que dieran con ellos... ...por evitar perder esa mercancía que portaban, así como la narcolancha. La persecución la inició el buque de altura Río Sil... ...del destacamento de inspección pesquera por Barbate. Fue continuada por el Servicio Marítimo de Algeciras... ...desde Tarifa por la Río Navia, hasta ser después apoyados... ...por la patrullera tipo Sierra del Servicio Marítimo de Ceuta. Entre todos ellos no cesaron la persecución permanente... ...estrechando el cerco sobre esa goma... ...hasta conseguir así interceptarla en la Bahía Sur. Así, con una coordinación medida al detalle en el mar... ...a cargo de los agentes del Servicio Marítimo... ...y de las centrales de coordinación COS y patrullas de tierra... ...se pudo cerrar esta auténtica persecución de película. Y se pudo cerrar como se debe, no sólo con los arrestos... ...que han derivado en condenas... ...sino también con lo que más daño hace a estos grupos de petaqueros... ...y a quienes los controlan, perder esa embarcación... ...que es muy útil para esas prácticas delincuenciales en el estrecho.